Música Bueno, mi nombre es Omar García Velázquez, soy originario de la región centro de Guerrero, voy en segundo grado de la normalidad de Yotzinapa, soy parte del comité de orientación política e ideológica de la escuela. Haber venido al primer festival mundial de las resistencias y las rebeldes contra el capitalismo es una experiencia que no habíamos encontrado en ninguna otra parte. Aunque hay muchos problemas en el país, aunque muchas organizaciones sociales han mostrado su solidaridad con nosotros, a lo largo de estos tres meses pues es distinto, es otra, ahora sí valga la expresión, es otro mundo. Yo no desdeño los abrazos que nos ha dado toda la gente, que nos ha apoyado en estos tres meses, porque lo ha hecho desde sus posibilidades, desde cómo puede abrazar. Claro que abraza mejor quienes ya tienen construido otro mundo, quienes ya tienen autonomía, quienes ya tienen una retaguardia de la cual su abrazo va a ser permanente. Claro, eso de la autonomía dentro de las normales rurales es algo que se viene trabajando desde 2006 hasta acá. Nosotros nos consideramos muy pequeños frente a la Universidad de la Tierra, y por eso el reto, el reto muy inteligente del comandante Moisés es decir, hasta no ver, no creer. Sin embargo, considérese que muchos compañeros y compañeras dentro de las normales rurales hemos y han estado impulsando durante años ese objetivo. Pero eso sí, y algo que no recalqué en Candelaria ni aquí, es que antes de pensar en autonomía, antes de pensar en cambios en nuestra forma de organización, primero nos devuelven a los 43. Y una vez que estén los 43 empezamos a hacer la autonomía, porque queremos hacerla junto con ellos, junto con todos ustedes y junto con toda la gente. Mira, estos tres meses han sido de un proceso, un proceso de aprendizaje también para los padres de la familia y de vinculación directa con el movimiento. Se están haciendo parte del movimiento, pero estos tres meses han servido para aprender y para sentirse parte protagonista del movimiento. Entonces, no nada más van a ver surgir a los compañeros que son indígenas y que tienen hijos dentro de la normal. También van a ver un giro en cuestión también de género. O sea, estamos planificando que en las próximas conferencias de prensa a nivel nacional, con los medios de PAG y con los medios libres o donde sea, también sean las madres de familia las que empiecen a convocar actividades. Incluso nos atrevemos ya de una vez a decirlo, van a haber acciones globales por Ayotzinapa de pura mujer, o sea, convocadas por las madres de familia. Y eso también va a dar mucho de qué hablar y de qué hacer dentro de la sociedad mexicana, porque vamos a estar demostrando que nuestro movimiento toma en cuenta mucho más que los 43, como lo hizo desde el principio. Mira, una de las impresiones grandes que hemos tenido o que he tenido es que los pueblos indígenas, el Congreso Nacional Indígena, la Sexta Internacional, la Internacional, el STLN y todas las organizaciones que participaron en este festival hayan cedido el lugar a los padres de familia y que en boca de todos, antes que sus problemas, esté el problema de Ayotzinapa. Esto como un gesto real, palpable, que se percibe de solidaridad. Lo hemos dicho varias veces también, no porque ya no se hable de los zapatistas, no porque ya no se hable de los grupos armados, no porque ya no se hable de las muertas de Juárez, de la guardería ABC, de los feminicidios, del problema de los migrantes, de los despojos. No porque ya no se hable de eso, no existen los problemas. Ahí están. Y quisiéramos empezar a pensar y que la gente piense que no somos nosotros, ni ustedes, ni los campesinos, ni los estudiantes, ni nadie los del problema. Que los del problema son ellos, los del Estado. Y que el problema no lo tenemos nosotros. Ahora el problema lo tienen ellos con nosotros. Y que va a estar cañón que lo resuelvan. Nos hemos convertido en su problema. Mira, creo que el 26 de septiembre auguró una nueva etapa, ¿no? O sea, yo lo he dicho varias veces también. No es lo mismo que el 2 de octubre de 1968, es distinto. Ha roto esquemas. Ha roto esquemas y pareciera que estamos en una etapa histórica. La justicia viniendo de arriba no funciona. Ahora, la justicia viniendo de abajo, pues hay que construirla. Y eso es totalmente difícil. Complejísimo. El año 2015 va a ser una lucha entre dos posiciones a manera de esquema general, que me imagino, que va a ser entre la vía electoral otra vez, y entre los que construimos durante tres meses, esa conciencia y ese discurso de que tenemos que dejarle depender de ellos. Creo que los partidos políticos o las clases políticas del país van a volver a chingarle a la vía electoral y le van a apostar todo y van a restarnos fuerza y mucha gente se va a ir con ellos. Y al final, como dijeron los zapatistas el 15 de noviembre, nos van a querer lijar solitos otra vez. Y por eso hace un rato dije que esto es estratégico, ¿no? Porque no nos vamos a quedar solos. Entonces, yo me imagino una justicia hecha desde abajo. Una justicia en la cual, aunque nos quedemos pocos, podemos construirla. Y aunque nos reduzcan y nos hagan replegarnos hasta territorios muy pequeñitos, de todas maneras vamos a lograr algo. Y vamos a lograr justicias comunitarias, con usos y costumbres, no importa si seamos indígenas o no lo seamos, de todas maneras se necesita en el país construir algo distinto. Lo que pasa es que ahora estamos visibles. Estamos de moda, como decían los zapatistas, ¿no? Pero eso no significa que seamos los mesías ni los salvadores ni nada por el estilo. O sea, creo que el cambio en México, en el cambio de México tenemos que participar todos. Lo he dicho muchas veces, ya no se trata de mandarle los frijolitos a los pobrecitos padres de familia de Ayotzinapa, ni su cobijita, ni sacrificar 100 pesos para mandárselos a ellos. No. Se trata de generalizar la lucha. Y que lo que no tienen unos, lo tienen los otros. Y que solo entre todos sabemos todo, como bien lo mencionan algunos grupos indígenas en el país. Y pues, muchas gracias a los compas de los medios libres y de las organizaciones de izquierda, de abajo y a la izquierda, por habernos invitado a este, su festival, y haber abrazado también nuestra lucha. Así como están con nosotros, nosotros estamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.